¿Cómo están amigos de Comex Masters? Qué gusto saludarlos después de un partido pues poco interesante que disputó la selección mexicana de fútbol contra su similar de Panamá. No hubo mucho para analizar. Yo me guardé mis conclusiones para después del partido contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque generalmente México se crece en las oportunidades importantes y ante rivales que no le deberían de costar tanto trabajo termina por disminuir su nivel futbolístico. No es el caso de Panamá que viene jugando muy bien de la mano del Bolillo Gómez pero sí se mostró un equipo distinto. Esto obviamente con las rotaciones de Juan Carlos Osorio pero también las condiciones del terreno de juego y sobre todo las del rival no le permitieron a México mostrarse como tal vez a muchos de nosotros nos hubiera gustado y como lo hizo entre los Estados Unidos. Sacan cuatro puntos muy importantes. Aparentemente en el seno de la selección mexicana todos están muy contentos pero a mí lo que me sigue preocupando es que cambia mucho un equipo de una fecha a la otra. No es lo mismo jugar con los mejores y esto no va por demeritar a los demás sino con una alineación de gente que ya se conoce y sabe cómo trabajar en conjunto a trabajar con muchachos que por ahí van incorporándose y que el técnico los quiere probar. Esas son situaciones que a mí me siguen preocupando pero que en una de esas bueno pues nos cae a la boca a todos y nos equivocamos y finalmente se cumple un proceso de cuatro años en el que pudo verdaderamente probar a los futbolistas y que se muestren como corresponde. Por lo pronto muy poco que rescatar del partido contra Panamá pero muchísimo por rescatar del duelo contra los Estados Unidos. Ese es el que creo que hay que subrayar y esa es la forma en la que a mí me gustaría que México juegue siempre. Les mando un fuerte abrazo y abríguense porque hace mucho frío. Un beso.